La nueva izquierda La nueva izquierda La nueva izquierda Cuando se les ocurre algo Pero si no, acá está Bueno, estábamos un poco analizando el escenario Y cómo ves este país pintado amarillo ¿Esto es algo que vos lo ves como algo circunstancial? ¿O que tenemos que empezar a discutir de un proyecto Que va a significar algo distinto en la historia argentina? Yo creo que la pregunta central es la que haces Yo tiendo a pensar que es más de orden estructural que circunstancial Claro que las estructuras en la Argentina son bastante circunstanciales O sea, las estructuras son cortas en tiempo Pero sí creo que estamos frente a algo tal vez estructural Y digo esto porque me parece que en agosto La elección, la primaria Le dio al oficialismo el carácter de oficialista En el sentido que se compró el ring Se puso en el centro del ring Y me parece que octubre lo que le permitió además es A correr el resto de las posibles amenazas futuras Fíjate que hay ciertas similitudes entre el 2017 y el 2005 ¿En qué? Un 2005 que le permitió a Néstor Kirchner Sentarse en el frente del poder Enfrentando al propio dualdismo Que de alguna manera había colaborado para su arribo Lo que fue el preludio de la década del kirchnerismo Me parece que tal vez estamos en ese sentido Frente a algo similar Porque además te sumo un dato Cambiemos creció como marca O sea, no es una cuestión solo de candidatos No son 3, 5, 10, 25 Sino que hay una marca que de alguna manera genera sentimientos Te lo pongo en un solo dato para que te des una idea Hasta antes de agosto lo que más interpelaba era a Cristina 9 de 10 argentinos tenían un sentimiento Bueno o malo Eso te da poder, digamos, ¿no? Te da más o menos votos pero te da poder Cambiemos venía relegado en ese sentido Ahora lo ha superado Por muy poquito, muy similar Lo que te evidencia que indudablemente Las dos fuerzas generan un montón de sentimientos Lo último que digo con relación a por qué creo que es estructural Me parece que hasta agosto los argentinos Discutíamos frente al día de las elecciones Primero que hacer con el kirchnerismo Y después buscábamos, ¿no? Si la opción era otra Me parece que ahora la primera pregunta tiene que ver con Cambiemos Eso implica un cambio estructural Bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!